Música ¿Hola? ¡Ah! Esto es Andy ¿Hola? Hola ¿Cómo bajaron ahí? ¿Por dónde subiste? Ya la vieja ¡Boluda! ¡Miren! ¡Me está percibiendo! ¡Vení! ¿Hola? Hola ¿Petty? ¡Me está subiendo la vieja! ¡Me está a mi derecha! ¡Ay no! ¡Me quedé encerrada! ¡Me quedé encerrada! ¡Me quedé encerrada! ¿Qué hace? ¿Qué hace acá? Esperanza, ¿qué pasa? ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ayúdame! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!